De carne tiernita, me dicen que carnicero Está para irse aquella bota Aquella, ahí se nos va el pelotón Para el curado Aquella, ese es Mauro Isaurralde Ese es de la otra tanda De la otra tanda esa más allá Pero bueno, si usted mata, la avisamos Ahí estamos entonces para la 1 de largada Se llama Mauro Isaurralde La villanita de Carlitos Benítez La caballada local también de estos pagos De San José de Feliciano Y la tierra ya que la va a pasar un año Y lo prendió, ahí salió la Toviana negra Voy a caer y los tiros le va haciendo Como sentado el Feliciano Bueno, bueno, levantalo con el aplauso A mirar a qué Toviana Entonces para corcoviar A Isaurralde fue a bajar Y estaba el hombre pensando En tenerla ahí dormando Para poder dominar No, bueno, el hombre de los pagos de esquina Señores, en el 7 luces Al palenque 3 hasta en orquestabo El Alejandro Ceballos El Tommy Lloro en el 4 Vamos y vamos, no se me acuden con el 1 Que vamos realantados Esa la tenemos que largar en la otra tanda Así que el del 1 Aguante muchachos Vamos y vamos Vamos con el palenque 2 de largada Así está el del 3 Y me autoriza el pitico Se va el del 3 Se va el del 2 Aguante el del 3 Se va el del 3 Se va Griocho Se va Griocho Se va el Nahuel Griocho Se va el Nahuel Griocho Lo va a levantar en los ganchos Al campo Al campo Mirá qué salida hizo Se acercó por combinar El Ovarito Rosado Echó la loca el Correntino Y se le dio a probar Hay que verlo el Correntino Somonta fue un gran regalo En el tiempo que intercalo El Ovaro bien cerquita Pasó hermano Y una espinita no había Trae el temado Ceballos ¿Será algo de los ceballos Acá feliciaron el chico? Pariente todo Se va, se va, se va, se va El Endo Y toda esa barra Vamos y vamos Ahí está Al campo Lo que es el campo Se va a levantar a los ganchos Utilizó la salida Se va un zurdo Ay, zurdo que no se da caballo Vamos y vamos Ahí salió un tocadito La disparada El zurdo que lo está a buscar En cuanto Ah, que se puso difícil La cosa Ah, no ¿Cómo va el paisano? Cuando la escuela La escuela corrió Para verijas paisano El caballo de Baquiano Lo dio contra la jaramilla Porque se espía Con las coquillas De la escuela El entrerriano Tomillor, Tomillor Pico de la barca De Isa Orrande De los pagos De con Cristo Bernardi El del uno ya se fue Vamos con el dos Con el tonto Vila El forastero Al tres castillos Tiene que aterrar La rinconera Y el cuatro de Mauri El pintero Ahí estamos Señores Ahí estamos Se llama Tomillor Se llama el Tomillor Está en oro Contribución De la cuarenta y seis Vieta provincial Del ternero Anderriano Con un valor De trescientos pesos ¿Qué es lo que cuesta? Dios Se va Se va Se va Se va Se va Ahí salió el tornillo No pudo más el hombre Con la suerte Suerte es la que voy a tener Entonces yo a mi caballero Le voy a ser bien sincero Es muy baja la tarifa Voy a comprar una rifa En la fiesta de un ternero Trecientos pesos Por último es premio Sí, había unos autos Cerequilón ¿Qué tal me parece? No me digas ¿Eh? Yo no me digas Mañana o domingo Se sortea cuando estoy Por tocar los palmeros Ahí Ahí que venía A bailar con los palmeros ¿Después del desfile? Sí Sí ¿Se tiene cortito O vamos a tener mañana? Cortito Ocho horas Cortito 50 de un paseo Vamos y vamos señores Mil caballos Mañana Por 3.15 Ahí estamos Ahí estamos Vale Que uno de dos De alargada El Tonto Vila El hombre de San Jaime El rico leguiza Se prepara en el 3 Gonzalo Alcaraje En el 4 Vamos y vamos Vamos Tonto Vila Viejo nomás Este chico de los pagos De San Jaime De la frontera Que se a caballo Se puede caer Porque el lobo Lo pico Lo único que no se cae Es la barca Está bien Un plato Un pico tostado Ahí estamos señores Se llama el forastero El Velazco Echó la mano a la lonja Vamos el del 3 Muchachos Arriba nomás Arriba el de Piteco El de Castillito Se va Se va Se va Se va señores El Tonto Vila Tampilito muchachos Vamos matando Que tenemos Va a matar El campo Por todos lados Manténle al rastén Tomá Arriba el chico Arriba el chico Arriba el chico El payador también No hay hermano al payador No este el zurdo Este el quito Se va se va se va se va se va se va Y los precios El Tonto medio afligido Sabes que yo lo observaba En el aire se asimlaba Su hermano se desata Y parecía una vaca La forma que corpodeaba Servicio veterinario de campo Acabar con el doctor César Vega Local también Que imponente Que lindo Saber La verdad que se había recibido Un amigo Vega Tanto que estudió y luchó Para darle título a sus padres Tanto que luchó santo Y bueno El Puripo eso lo de él El Puripo eso lo de él Si no No es imposible Y santo para qué quiere tanto tiempo Felicitaciones Felicitaciones Ahí estamos señores Ahí estamos Ahí estamos Ahí